Lo que yo quiero que hablemos hoy, yo les voy a mostrar pequeñas tácticas y estrategias que les van a ayudar a competir, que les van a ayudar a usarlo de una mejor forma. Acuérdense, lo más importante de esto es que como negociadores, como gente que quiere hacer acuerdos, tratar de ayudar a otras personas, saber tener ese balance entre cuándo cooperar y cuándo competir es clave. Este es el libro que es fantástico, es profesor Barry, profesor de la Universidad de Yale, tremendo libro, y de este libro yo saco siempre cómo es este balance que tenemos que tener, ese balance entre yo compito o yo coopero, competencia. Creo que es uno de los mejores libros donde explica la Game Theory, la teoría del juego, vamos a charlar sobre el BATNA, vamos a charlar sobre el valor de reserva, espectado, el SOPA, pero yo no me quiero focalizar tanto en cada uno de esos detalles, porque todo eso lo tienen en mi libro. En mi libro yo explico toda esa parte, nunca temas negociar, pero sí lo voy a decir en conceptos generales y por qué descubrir el secreto de que no solo hay que cooperar, y no solo hay que competir. Hay gente que solo compite y dejan mucho dinero en la mesa, dejan malas relaciones, dejan un montón de cosas que podrían estar maximizando, pero se creen que porque ellos tienen el poder y porque ellos atropean a todo el mundo, logran más, que es mentira. Pero por otro lado también pasa gente que no compite, que no tiene eso, que no busca, que se cree que todo es cooperar, y también la pasan a buscar, no obtiene lo que podría estar. Él es el profesor de Yale, profesor de la Universidad de Management, es una de las segundas personas que escribió el libro este, acá lo pueden ver. Entonces vamos a los aspectos claves de la competencia. Entonces, aspectos claves, ¿cuáles son esos aspectos claves? La comunicación, ¿no es cierto? Tenemos que dar a conocer nuestros intereses, persuadir y vender nuestras ideas, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para poder alcanzar, bueno. Cuando nosotros hablamos en negociación hoy en día, tenemos que dar algo, la comunicación es uno de los siete elementos del método de Harvard. Lo hemos visto, vamos a seguirlo viendo. La importancia que tiene de ser inteligentes con el método de Harvard es porque nos permite dar una radiografía, nos permite entender lo que está pasando. Entonces la comunicación nunca, pero nunca la corten. Siempre tengan bien presente de que la persona que corta la comunicación, la persona que dice, no te hablo más, no te hago esto, o se va del grupo de WhatsApp, o se va del grupo de esto, o si no haces esto, tenés tales consecuencias. Esa persona no sabe negociar. Esa persona sí cree que somos jugadores que todo es guerra. Acuérdense, nunca rompan la relación. Por más que se enojen, por más que eso, no digan, oh, no te escribo, no te llamo, no corten el teléfono. Esas son cosas tontas, son de inmaduro. Tenemos que ser sinceros en eso. Todo buen negociador, toda persona que persuade. Yo lo he visto una y otra vez. Momentos en que una persona me ha gritado, nos ha tratado mal, ha hecho esto, ha hecho lo otro. Pero el hecho de decir, qué lástima que está pasando eso, qué lástima que vos tenés ese tipo de interacción, ese tipo de reacción, o hacer comentarios, o hacerle comentarios a gente allegada, eso siempre paga más. Entonces, la comunicación. Tengamos presente de que, si yo quiero hacer entender a la persona mi necesidad, mis problemas, eso es lo que yo quiero hacerle entender. Yo quiero que ellos descubran esa parte, es fuertísimo, es importantísimo que yo haga eso. Que yo le muestre a la otra parte. ¿Por qué? Porque a la larga, lo que yo quiero es esto, que yo lo muestro acá. A la larga, yo lo que quiero es que la persona en mi comunicación, la persona pueda comprenderme. Yo estoy tratando de comprenderlo a él, pero yo quiero que ella me comprenda a mí, o él me comprenda a mí. ¿Por qué? Porque eso me da confianza. Si yo muestro, supónganse que Camila, que Pedro, Pablo, Selena, si yo le muestro a Selena que yo comprendo su necesidad, que yo comprendo su problema, indirectamente yo me estoy dando cuenta del dolor que ella tiene en este tema. Y entonces yo le puedo crear un clima mucho más abierto a la comunicación, mucho más abierto a entender cuáles son los puntos que tenemos en común. Ese es el secreto. El secreto está en comprender al otro y tener eso, buscar los aspectos claves de que si yo quiero competir bien, yo necesito tener una buena comunicación para crear esa confianza de la que hablamos. Me hace falta y por eso es importantísimo. Entonces ustedes lo ven. Y él lo presenta acá a Barry. Barry lo presenta, explica cómo tenemos que hacer, cómo tenemos que mostrar y explica esto. Estamos generando ese clima. Fíjense, por eso que si yo quiero competir, no destruyan eso. Tengan mucho cuidado que yo puedo competir sin destruir la confianza. Yo puedo trabajar competitivamente, puedo desafiarlos competitivamente, sin necesariamente destruir la confianza que ustedes me tienen o que yo les tengo. Entonces tenemos que buscar, tenemos que trabajar en esa parte de la negociación. Siempre debemos estar preparados a que justamente esa dinámica, es un balance, se da continuamente y tenemos que trabajar continuamente en esto. Tengo que estar preparado a competir y tengo que estar preparado a cooperar. Siempre. Y se va a dar y tenemos que estar más y más. Acuérdense, ¿a quién le gusta? Me gustaría escuchar acá. Si ustedes, si uno pone 50, ¿no es cierto? 50-50. La personalidad es tuya. Yo quiero preguntarte, ¿cómo es tu personalidad? Yo, por ejemplo, yo creo que soy 40, cooperar y 60, competir. Cooperar primero. A ver, ¿qué les pregunto a ustedes? ¿Qué creen que son ustedes? Cooperar primero, ¿no es cierto? Yo, ¿por qué? Porque yo primero empiezo a cooperar y después empiezo a competir. Entonces, Camila es 60-40. Miren, Camila compite, coopera más que compite. Bárbaro. Ok. Bárbaro. 60 coopera. Yo creo que soy 40-60. Camila es 60-40. Pablo es 60-40. Selena, bueno, Selena, vos cooperarás primero, totalmente. Pero, ¿cuánto cooperarás? 60-40. Valeria es 50-50. Pablo está aprendiendo a competir más. Mario es 80-20. 70-40. Humberto, 70-30. Coopera. Patricia. Bueno, piensen en ese número. Piensen en ese número. Yo creo que ese número les va a ayudar muchísimo a cuestionarse. Bueno, piensenlo. Un número simple, pero es muy poderoso. De por ahí ir viendo. Y yo quería influenciarlo, pero yo depende con quién estoy negociando. Yo me doy cuenta con quién voy a negociar. Hay gente con la que yo sé cómo van a negociar. Entonces, voy a ir 50-50. O hay gente que yo sé que cooperan mucho, que hay muchísima sinergia para hacer, que tenemos un montón de oportunidades para hacer en conjunto. Y voy 70-30. Entonces, voy a manejar. Ese es el poder que ustedes tienen hoy en día, de darse cuenta. No los conocen, no saben 50-50. Vamos despacio. Y uno empieza a crecer. Porque yo puedo empezar cooperando, competir, acomodarme en lo que yo creo que me corresponde. Ellos dicen, sí, te corresponde, total, qué sé yo. Y bueno, después podemos seguir cooperando. No necesariamente. El hecho, la importancia que tiene que competir es que tenemos que tener cuidado de que hay gente que se miente a uno mismo, se mienten y dicen que ellos están negociando, pero que ellos quieren cooperar. Cooperar. Y por cooperar son vagos. Dan todo. Entregan todo. No piden. No discuten. No dicen nada. Y se creen, oh, no, no, que la otra persona no lo pidió. No, vos no le preguntaste. Vos no te preparaste. Vos no hiciste lo que tenías que hacer para fomentar un ambiente en que levantemos eso y que la empresa tuya o quien sea considere y tenga lo que te mereces. Entonces, siempre tenemos que trabajar en eso. Tenemos que cuestionarnos si lo estamos haciendo. Quiero que lo vean en mi libro, en la página 80. Quiero que vean esta parte. Yo creo que es importantísimo. Margaret de la Universidad de Stanford. Que todas las personas deciden lo que cada uno dará y recibirá a través de un proceso de influencia y persuasión mutua. Y eso nos pasa siempre. Estamos trabajando. Tenemos que trabajar en eso. Y las dos partes son importantes. Por favor, no crean que el que me dice yo compito 70% y coopero 30% está mal. Para nada. Hay gente que lo hace, pero cuando coopera, coopera muy bien. O sea, que ambas partes son buenas. Quiero desmistificar eso. Por favor, quiero desmistificar. Quiero que hoy un día ustedes que están acá en el Instituto de Negociación, de acá a Estados Unidos, ustedes sepan que las dos partes son importantes. ¿Cierto? Es como, ¿quién me dice qué es más importante para tener un hijo? ¿La madre o el padre? Los dos son importantes. Por eso mismo, lo mismo nos pasa en Negociación. Ustedes van a ver, ambos, claro, ambos. Ambos van a ver, trabajemos en conjunto, empecemos a pensar ese concepto. Es muy importante. Va a depender mucho de cómo el otro trabaja. Y eso es lo que quiero que veamos. Como el otro trabaja, va a depender de cómo yo me adapto. El mejor negociador, ¿qué es lo que es? Una persona flexible. Una persona que es como, hay ese dicho, yo lo pongo en el libro, que digo, si querés ser duro como un roble, tenés que ser flexible como un sauce. Tenés que tener ese movimiento. Es el mindset que yo les insisto en mi libro, en los primeros tres capítulos, les insisto una y otra vez. El mindset que uno tiene es mucho más importante que lo que uno realmente tiene para dar, para ofrecer. Hay gente que va a hacer acuerdos con vos por el hecho de que sos una buena persona negociando. Es una persona que dio resultados en la parte competitiva cuando ambos hablamos. Generó sinergia en la discusión. Generó algo que a ambos les hizo bien. Fíjense este ejemplo. Este ejemplo que todo el mundo lo sabe. El ejemplo de comprar un auto. Voy a competir. Pero la colaboración ahora de determinar las condiciones de pago. ¿Por qué? Porque por lo general está el banco, está esto, esto, lo otro. ¿Qué es lo más conveniente? Por ahí uno le dice, bueno, ¿qué es más conveniente? Tenemos el precio. ¿Qué es más conveniente para vos y sería más conveniente? Bárbaro. O hay veces que, después de la parte del precio, el otro le dice, bueno, mirá, sería bárbaro. Si vos quieres este precio, me lo pagas de contado, yo te puedo ayudar. Entonces, trabajemos en eso, pensemos en eso, cómo podemos obtener mejores resultados. Justamente, la parte de competir y colaborar. Esto es grandísimo. Acuérdense, yo quiero que hoy ustedes sepan que es mentira que los únicos que negocian bien son los que cooperan. Es mentira que los únicos que negocian bien son los que compiten. Ambos cometen errores extraordinarios si utilizan una sola técnica. Ustedes van a ir balanceando ambas técnicas que les va a dar una mayor posibilidad de obtener mejores y mejores y mejores acuerdos. Eso lo dice Barry, el profesor Barry de la Universidad de Yale. Él lo dice una y otra vez, él se da cuenta que la co-competencia es lo que nos ayuda a nosotros a ser mejores en lo que hacemos. Necesitamos el desafío. Fíjense, les voy a dar un ejemplo. Un ejemplo que les va a gustar, que les va a ayudar. Si nosotros ponemos a dos colegas, ¿no es cierto? Y supongamos que tenemos a Adrián, Adrián con Alfredo. Los dos colegas están negociando. Adrián y Alfredo tienen mayor posibilidad de negociar bien, ¿no es cierto? Que a lo mejor Carolina y Ciro es un matrimonio. Carolina y Ciro, ellos dos están negociando. Pero Carolina coopera mucho con Ciro porque no lo quiere hacer sentir mal a Ciro. Y Ciro coopera mucho con Carolina porque no quiere que Carolina se sienta mal. Entonces, ambos cooperan, pero por otro lado, Alfredo y Adrián compitieron. Y le dicen, pero vos podés hacer esto, pero no. Pero si me estás pidiendo tal cosa, ¿por qué no vos haces esto también? Bueno, yo te ayudo en tal cosa. Ellos se desafiaron bien con una muy buena comunicación y trabajando en la confianza. Piense, trabajaron. Entonces, ¿quién tiene mejores resultados? Adrián. Adrián y Alfredo van a tener mejores resultados que Ciro y Carolina. Por el simple hecho de que ellos sabían cómo desafiarse. Sabían cómo en el momento decir, che, mira, ¿me podés hacer tal cosa? Sí, ¿te molestaría si haces esto o tal otro? Con respeto, pero es importante porque el otro sabe. Ah, bueno, está esperando esto de mí. Está esperando esto otro. Bueno, ¿por qué será? Bueno, pero él también está con esto, con otro. Bueno, entonces, nunca nos olvidemos que es clave tener las dos partes. Hay muchos estudios de lo que les acabo de decir. Hay muchos estudios. Los matrimonios tienen, en las negociaciones de ellos, tienen resultados muchas veces mucho más bajos. ¿Por qué? Porque ceden más que otras y se hace la misma negociación. Entonces, no hay mucha sinergia en eso. Entonces, pensemos en eso porque es justamente, si es con la persona que más confianza tengo. ¿Por qué no? Con respeto, desafío las ideas. Con respeto, supongamos que llegamos acá. ¿Qué pasa si voy vos y yo hago tal, tal cosa? Podríamos, o sea, como lo haría con un colega. Entonces, pensemos en eso. Por eso es que vamos descubriendo cada vez más la importancia que tiene. Y otra cosa, el que esté interesado en hacer coaching uno a uno, hay sesiones gratuitas de media hora. Se los recomendamos. Por lo general, los martes y los jueves, a las 10 de la mañana, hora de acá, de Estados Unidos. Media hora. Pero discutir temas importantes. Y no hace falta que hablemos necesariamente de empresas, de nombres, de eso. Pero discutimos conceptos. Y yo te voy a explicar, tres minutos, cuatro minutos antes de que lo hagamos en vivo, yo te voy a explicar las cosas que no vamos a nombrar y las cosas que vamos a nombrar. Así que los invito a que se suscriban y nosotros les escribimos y coordinamos qué día lo hacemos. Entonces, con esto vemos que en todo tema, en toda negociación, tenemos que ser competitivos en el precio, pero tenemos que buscar puntos. Tenemos que, esto lo dice Barry, tenemos que buscar que satisfagan a ambas partes. Tenemos que cooperar, tenemos que ayudarnos mutuamente. Pero la ayuda mutuamente no está en únicamente ser cooperadores. Cooperar, cooperar. La ayuda está en tener ese balance entre lo que yo compito. Porque, dígame, si ustedes pueden obtener un mejor acuerdo, ¿qué es lo que prefieren? ¿Un mejor acuerdo o que yo únicamente coopere? ¿Querés un mejor acuerdo? Y si yo te digo, si yo te cuestiono cosas, y cuando yo te estoy cuestionando, te muestro otras posibilidades que nosotros podemos llegar a tener. ¿No te interesa más eso? ¿O querés que únicamente coopere y que únicamente lo que vos sabes es lo único que yo voy a decir? Ok, bien, bien, yo lo hago, yo lo hago, yo lo hago, yo lo hago. Yo te digo, no, mirá, nosotros podemos hacer esto, pero nosotros también estamos haciendo todas otras cosas. ¿Te interesa? Sería factible que ustedes paguen más. Sería factible que ustedes tomen un crédito. Sería factible. Entonces, ahí están todas estas otras cosas que salen a la luz y que eso te va a ayudar a trabajar mejor. Por eso, nunca nos olvidemos de que ese balance de cooperar y competir es lo que te va a hacer un mejor negociador. Para los que no me conocen, soy Pablo Linzwein, es parte de negociación. Estoy acá en el Instituto de Negociación en Pittsburgh. Soy el autor de este libro, Nunca temas negociar. Se los recomiendo. Tenemos más de en YouTube, hay más de mil videos. Todos los días sale un video nuevo. Estamos trabajando con distintos temas del libro. ¿Para qué? Para ser gente más persuasiva, gente que influye. Ver esas partes. Más importante que eso, son los clientes con los que trabajamos, que estamos capacitando, ejecutivos en todas partes del mundo. Porque creo que es importante que me escuchen y que analicemos juntos esta parte. ¿Qué vamos a analizar ahora? El SOPA. El SOPA es algo muy nombrado. Es la zona de posible acuerdo. ¿Qué es lo que yo quiero mostrarles con esto? No quiero que se confundan y que se preocupen mucho por esto. Podemos ir más en detalle con la gente del VIP. Pero la idea acá es simple. Hay un rango de precio. Siempre. ¿Qué es el SOPA? Zona de posible acuerdo. Entre los cuales, ¿qué pasa? El que, si el precio va subiendo, ¿no es cierto? Acá va en el precio. Este precio, 2, es mucho menor que 4. ¿No es cierto? Lo ven acá. Entonces, ¿qué pasa? El comprador, ¿a qué precio quiere comprar? El comprador quiere comprar a 2. Y el vendedor, ¿a qué quiere vender? Y quiere vender a 4. Entonces, estos son las, la parte de posible acuerdo. Entonces, si, entonces, en alguno de estos lugares va a creer, si, si yo, si yo no puedo comprar a 4, me voy. Y si yo no puedo, este, venderlo a 2, me voy. Entonces, eso nos va mostrando a nosotros lo que podemos hacer, ¿no? Y cómo ambos van a satisfacer en este acuerdo. Hay más sobre esto. Está bien explicado acá. Suscríbete al canal nuestro, el canal nuestro de, para no ir mucho en detalle, me encantaría que, podamos dividir en grupo ahora, y que puedan charlar en grupo, y que vean otra, este, otras perspectivas, ¿no? Quiero que, ustedes hablen, qué tipo de negociación, llevan a cabo, ¿no? y piensan en el SOPA, tenés ese precio, ese precio, estudias el precio máximo que vas a llevar, el precio mínimo que vas a aceptar. También está el precio de reserva, versus el precio expectativo. El de reserva, es lo menos favorable. El reserva es, bueno, sino dispuesto a aceptar el acuerdo, ¿cierto? Ese es, el menos favorable que estoy dispuesto a aceptar, pero ese precio lo acepto. El expectativo, es lo que, el precio que yo quiero encontrar, los precios de reserva, de tus alternativas. Estás buscando eso. Ese es el precio que vas, que vas a ir buscando. En mi libro, ¿cierto? Yo les muestro, ¿cierto? El héroe, ¿por qué hablamos del héroe? Cuando uno habla, de que la contraparte es tu héroe, te ayuda a escuchar mejor, te ayuda a utilizar la empatía, te ayuda a entender, lo que él quiere, porque nosotros tenemos que ser el guía. Entonces, ¿cuál es el valor que el héroe, le da a mi producto, o mi servicio? ¿cierto? Y es, yo tengo que tratar de escuchar, tratar de entenderlo, ¿para qué? Para poder ver, si yo puedo dar la primera oferta. La primera oferta, tiene el efecto del anclaje. El efecto del anclaje, es un efecto muy fuerte. Supónganse, yo quiero vender una casa. El hecho de que yo, cuando estoy vendiendo una casa, le ponga un precio, ¿qué va a hacer? Va a hacer que Eduardo, empiece y mire, y Eduardo ve desde ese precio, y dice, bueno, si Pablo le ha puesto ese precio, por algo será. Entonces, va a trabajar desde ese precio. El lucero viene y dice, oh, mira, si Pablo pone ese precio, debe ser, o sea, genere ese anclaje. Tenemos que trabajar, no se olviden de eso. Está en la página 141, lo explico mejor. Son todos conceptos, muy útiles, para mejorar en tus negociaciones, para mejorar a pedir, y poder pedir lo que realmente te corresponde, lo que es tuyo. Que eso es lo importante. No estudiamos negociación para divertirnos, estudiamos para justamente tener mejores beneficios familiares, de la empresa, de la comunidad. Latinoamérica necesita aprender muchísimo sobre cómo negociar. Tenemos que aprender. No estamos tan acostumbrados como los países anglosajones. Acá se negocia todo. Acá se capacita a todo el mundo en negociación. En Latinoamérica se capacita únicamente a los niveles gerenciales. Y ustedes, que son los gerentes, son los responsables. Ustedes son responsables y, en cierta forma, los culpables. De que no se capacite a más gente en negociación. Y que no podamos obtener mejores acuerdos. Somos todos responsables de eso. Acá se ve, acá, yo estaba asombradísimo cuando, este, veíamos que íbamos a un, a un, a un entrenamiento de negociación, curso de negociación, y llegamos hasta la secretaria. Yo decía, pero ¿y quién va a tener el teléfono? ¿Qué importa? Que dejen mensaje. Nosotros queremos que ella sepa, que ella maneje mejor esto, maneje mejor lo otro. Bueno, bárbaro, bárbaro, fantástico, es divina. O sea, uno empieza a entender cómo, este, la capacitación no debe ser únicamente para los niveles gerenciales. ¿No? Como, como sucede mucho en Latinoamérica. Tiene que ser la capacitación en negociación, en persuasión. Tiene que ser para todos los niveles de la empresa. Ayude muchísimo a que todo se fomente, que cada uno sepa cómo obtener. Si, si tu mujer nunca quiere negociar, obviamente que va a haber muchos acuerdos que ustedes no van a hacer, pero si tu mujer es muy buena, o tu marido no quiere negociar, pero tu marido, o tu marido es muy bueno, y vas a obtener mejores, este, acuerdos. Vas a obtener mejores. Van a discutir, en un mejor, en un entendimiento mejor. Es mucho más fácil, Roger Fisher siempre me decía, es mucho más fácil negociar con alguien que sabe negociar, que negociar con alguien que no sabe, o no quiere. O no, 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 eso de competir me molesta. Y bueno, ¿por qué te molesta? Ahí está donde tenemos que pensar. Entonces, bueno, como les muestro, este, quiero dividirlos en grupo, antes de dividirlos en grupo, no se olviden de que el libro nunca temas negociar está en audio, lo pueden encontrar en Amazon, está en audio, lo bajan, son cuatro horas y media, cinco horas, lo escuchan más en el gimnasio, hay un montón de conceptos, que la repetición hace la maestría. No lo van a entender una sola vez, tenemos que seguir escuchándolo, seguir viéndolo, esto les va a ayudar, lo pueden tener, no es cierto, en el audio, y de ahí lo van escuchando uno, yo les recomiendo que por lo menos lo escuchen una vez, y después la segunda vez cuando lo escuchen estén con el libro. Ustedes miren cómo yo lo tengo marcado en mi libro, y lo tengo marcado porque voy a los conceptos, voy a los distintos conceptos, hay un montón de cosas que uno dice, oh bueno, y esto, y tengo que trabajar en esto, y tengo que trabajar, y uno se refresca, hay muchísimas estrategias en el libro, hay ciento y pico de preguntas, está todo listo para que sea un libro práctico, sea un manual para trabajar. Vamos a ir al próximo, después de esto vamos a ir a la parte de cómo crear, cómo crear el valor, vamos a ir acá, pero antes de ir acá, lo que quiero hacer es que, nos vamos a dividir en grupo, nos vamos a dividir en grupo, y quiero que en el grupo piensen, compartan, cómo ves vos la cooperación, y cómo vos ves la competición, cómo vos ves, cómo trabajas vos, pero no sean largos, y tampoco se introduzcan mucho, y vos sabes que me interesa, no lo había pensado, lo pensé, que cada uno de ustedes, pueda interactuar, puede comentar con otro, qué es lo que ustedes están pensando, hoy en día sobre esta parte, cooperar y competir, y qué es lo que tienen pensado hacer en el futuro, tengo pensado en el futuro, cooperar más, tengo pensado en el futuro, competir más, porque yo compito demasiado, y no me estoy dando cuenta, que estoy dejando dinero en la mesa, que soy demasiado agresivo, que no me he dado cuenta de esto, o por ahí, coopero demasiado, y tendría que cuestionar más, a mi señora, tendría que cuestionar más, a mi marido, tendría que cuestionar más, a mi socio, tengo que cuestionar más, a mi, o sea, una cuestión, pero cuestionar no, bueno, pero cuestionar es una cuestión de comunicación, una cuestión de que, lo sepas hacer, una cuestión de que, busque cuáles son las mejores preguntas, yo te puedo hacer una pregunta, y me va a dar la plata, o te puedo hacer, che, este, cómo haríamos con el pago, y es lo mismo, me va a dar la plata, pero es como lo hacemos, la actitud, entonces, pero, tenemos que trabajar en eso, no, pero lo primero es decir, bueno, tengo que mejorar en la forma, en cómo yo compito, entonces, ¿qué busco? o tengo que mejorar en la forma que yo coopero, entonces busco, ¿no? porque claro, porque si, yo me doy cuenta, leo el libro y me doy cuenta, claro, no, yo, yo me creo que el que pega, el que pega primero, pega dos veces, está mal, no es verdad eso, el que pega primero, si voy agresivo, si le demuestro al otro, lo intimido, intimidando al otro, voy a obtener mejores resultados, para nada, para nada, para nada, a veces la gente te da, pero, en la implementación, te sacan algo, te sacan y te va a costar más, cuidado con eso, muy buena la charla, muy buenas las discusiones, ustedes ven el valor que tiene, ¿no es cierto?, que cada uno de ustedes, pueda realmente hablar, y pueda realmente, estar en interacción con otros, yo creo que, es una de las grandes cosas, que hacemos todos los martes, los martes, acá a las 6 de la tarde, todos los martes, sigamos con esto, creo que es clave, ustedes se dan cuenta, lo importante que es, que ustedes puedan discutir, este tema, que ustedes puedan verlo, ¿por qué yo compito, y por qué yo coopero?, para crear valor, ¿no es cierto?, cuáles son esos elementos, para reclamar, el valor que vos estás dando, para crear ese valor, cuáles son los elementos, que te hacen falta, el primero, decidir tu banda, tu banda es tu alternativa, cuál es la mejor alternativa, que vos tenés, entonces, de acuerdo a la alternativa, que vos tenés, vas a poder pedir, tu valor, o no, si yo tengo, si yo puedo irme solo, y yo trabajar solo, y trabajando yo solo, obtengo 10, ¿por qué yo no voy a pedir 10? ¿o no? ¿y por qué, si yo trabajo solo, voy a pedir 10, y voy a decir, ¿realmente voy a pedir 10, o a lo mejor me convenga?, no, si yo trabajo acá, yo quiero pedir más, entonces pido más, más de 10, pido 12, si no, no me conviene, si no me conviene, hacerlo yo solo, entonces, el valor del banda, tiene importancia, véanlo, si quieren hablar más, sobre el banda, hay muchísimos videos, que ustedes los tienen, en YouTube, después, establecer el valor de reserva, ¿cuál es el valor ese?, ¿cuál es el valor?, el mejor, la mejor alternativa, el máximo, que podrías pagar, por esa alternativa, se cumple como nuestro objetivo, se cumple, o si no, el punto C, define el objetivo optimista, seamos optimistas, ¿qué estamos buscando?, estoy buscando algo, que sea ambicioso, estas son las dos palabras, que tienen que memorizar, ambicioso, pero justificable, no puede ser ambicioso, únicamente, que no se pueda justificar, ahí está, el objetivo, optimista, recuerden, si yo quiero reclamar, valor, yo tengo que tener, estos puntos presentes, si tengo, estos puntos presentes, puedo ver, tengo que utilizar, argumentación, cuando yo hablo, de utilizar argumentación, que lo estoy hablando, estoy hablando, justamente, esos puntos focales, de aspectos, cruciales, en la negociación, como también, criterios objetivos, entender, que claro, que yo ya los traigo, preparados, que yo los tengo, que yo los sé, entonces, busquen eso, utilizar una buena argumentación, cuando yo quiero reclamar valor, entonces, hay mucha gente, que este punto, lo tacha, son vagos, no quieren hacer nada, no quieren estudiar, no quieren entender, no quieren prepararse, no quieren hacer esto, entonces, es mucho más fácil, y van y dicen, oh, yo coopero, oh, yo coopero, y todo esto, lo pasan por arriba, porque no lo hacen bien, pero acá está, si yo me preparo, para mi argumentación, es cuando yo me preparo, exhaustivamente, en lo que voy a decir, y de acá, definir mi primera oferta, si yo tengo una primera oferta, si yo sé cuál es mi primera oferta, psicológicamente, va a ser un punto de referencia, traten de hacer la primera oferta, va a ser un punto de referencia, va a influir en el otro, pero claro, esa primera oferta, tiene que ser, de alguna forma, algo que yo lo pueda, presentar, que yo pueda, justificarla, que tenga, que tenga correlación, que tenga lo que ver, que no tiene la primera oferta, y todo el mundo se vaya, entonces, estos son los puntos, para generar, valor, yo quiero generar valor, quiero construir, y tengo que tener presente esto, si yo tengo presente, estos puntos, voy a poder, reclamar valor, voy a poder trabajar, con competencia, en forma distinta, ustedes fíjense, si yo estoy trabajando, para que nos demos cuenta, fíjense desde este punto de vista, si yo tengo una alternativa, el VARNA, si yo tengo una alternativa, de que a mí, por este bolígrafo, por esta lapicera, a mí me dan 10 dólares, por esta lapicera, me dan 10 dólares, y yo tengo, y me dice, me dice Mauro, me dice, mira, yo tengo ya mismo 10 dólares, por esta piroma, para, pues de la lapicera, entonces, yo sé que, mi alternativa es Mauro, yo se la vendo a él, por 10 dólares, ¿por qué, yo se la voy a vender, a Humberto, por 8? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Humberto dice, yo no, te pago 8, te pago 8? Y dice, no Humberto, yo quiero 11, oh, no, bueno, pero no, viste, hasta, le digo yo, a Humberto, que yo tengo, este, a Mauro, y lo puedo decir o no, lo puedo decir o no, va a estar en parte de la estrategia, hay más videos sobre eso, no quiero eso, pero, yo quiero que, fíjense cómo estamos creando valor, porque es un valor que es mío, yo ya tengo ese, ya tengo 10, entonces, ¿por qué voy a destruir mi valor? Hay gente que destruye su valor, ¿o por qué voy a destruir la relación mía con Humberto? Oh, Humberto, vos me estás dando 8, vos me estás sacando, vos me estás viviendo, pero, escuchame una cosa, pero, nadie, ¿qué te pasó? Viste, no, Humberto, Humberto puede tener, me da 8, porque él las consigue 7, y a él no le conviene, yo voy a seguir buscando, y a lo mejor Mauro me da 10, porque no tiene ganas de cosas, me conoce, que yo no quiero hacerlo rápido, pero es un precio que Mauro, que Humberto no tiene, ¿por qué pagarlo? Es una cuestión de que Mauro está apurado, y que no tiene ganas de poner, sí, sí, todo eso va a cambiar, y tenemos que, que aprender a ver eso, aprender, y después también, este otro punto, utilizar la argumentación, buscar esto, esto, la argumentación, uno de los puntos más importantes, cuando él habla, lo que estamos hablando acá, de la argumentación, y estamos hablando de prepararnos, la gente que se sabe, que se prepara bien, sabe cuándo, cuándo van a dar la primera oferta, cuándo doy la primera oferta, cuándo me preparo bien, si no, si no me quedo callado, que se callado, si no se preparan, estoy seguro, que van a meter la pata, pero si uno se prepara bien, entonces uno va, Roberto, y uno sabe, uno está cómodo, a dar la primera oferta, esos son los puntos más fuertes, que tenemos que ver, es clave, es simple, ¿cierto? Acá yo les pongo, en la página 148, quiero que ellos, quiero que vean acá, ¿cierto? Cómo, cómo yo influyo, en la cabeza de mi contraparte, tengo que trabajar en eso, tengo que trabajar, en ese poder, que nosotros tenemos, todos tenemos ese poder, léanlo, fíjense, todos tenemos ese poder, hay que usarlo, ¿no? Y tengo que, y tengo que buscar, y tengo que justificar, pero, cómo yo manejo eso, cómo yo, cómo estamos trabajando, para obtener, mejores resultados, para que les convenga a ambos, y yo poder decirlo, yo poder mostrarle al otro, mirá, te combino con eso, bueno gente, acuérdense, nunca temas negociar, salió best seller, en, en, en Amazon, y algo que, que es fantástico, este libro, y quiero, con esta filmina, vamos a dividirlos en grupo, y vamos a trabajar, pero este libro es, cómo dividir el pastel, ¿no? Es algo que, que Barry, creo que, si hay alguien, que lo explica bien, él es el único, que lo explica bien, todo el mundo piensa, que, que generamos un pastel, y al pastel, lo vamos a dividir, supónganse, este, Joe, y yo, estamos trabajando, y al pastel, lo vamos a dividir, entre Joe, y yo, 50 y 50, todos siempre creen, que es 50 y 50, pero no está bien eso, dígame, es realmente justo, que si, este, Kenia pone, todo el trabajo, yo lo divide, en 50 y 50, Antonia viene, Antonia, y Antonia trabaja, y hace esto, ese otro, y todo, y lo dividimos a todo, lo que hay que dividir, ¿no es cierto? lo que hay que dividir, es la diferencia, entre lo que, la parte, una parte aportó, y lo que aportó el otro, eso es lo que hay que dividir, es la diferencia, entre eso, yo tengo, yo aporté 50, y la otra persona aportó, este, pero logramos, 150, bueno, ¿qué es lo que dividimos ahí? Vamos a dividir, vamos a dividir, la diferencia, de lo que aporte, hemos dividido eso 100, pero, hay veces que, yo aporté 50, el otro aportó 100, y yo no vamos a dividirle el 100, por el hecho de que yo aporte 50, no, no es justo para el otro, es una de las cosas que tenemos que pensar, yo creo que, lo más importante de hoy, es que, identifiquemos como yo estoy reclamando, tenés buenas argumentaciones, te preparás para hacer buenas argumentaciones, estudias, lo suficiente como para poder tener una oferta, no te digo que le digas, pero por lo menos tenerla, estimás, cuáles son tus alternativas, buscas alternativas, buscas, tener un objetivo optimista, que sea ambicioso, justificable pero ambicioso, tenés valor y reserva, charlemos, yo creo que, esta filmina tiene muchísimo poder, la persona que sabe, con respeto, reclamar, su valor, es la persona que sabe competir, sin herir, la relación, sin destruir, nada, sin destruir la parte esa, no, y mantiene la comunicación, en vivo, buenísimo, buenísimo, el tema de la charla, yo creo que cada una de las charlas, en cada uno de los grupos, en cada grupo, había mejores y mejores y mejores comentarios, la sinceridad, de mucha de la gente, yo tengo que mejorar en esto, yo tengo que mejorar en tal otro, yo estoy logrando tal otro, yo estoy viendo, eso, eso les va a ayudar, a todos nos va a ayudar, tenemos que seguir hablando, tenemos que seguir teniendo gente, con la que podamos, decir la verdad, yo soy bueno en tal cosa, pero no soy bueno en esto todavía, soy bueno en prepararme, pero no soy bueno en pedir, soy bueno en pedir, pero no soy bueno, en mostrarle al otro, de que no vamos a tener un arreglo, en mostrar miedo, soy bueno en pedir, pero yo no sé cómo leer al otro, no soy empático, tengo que trabajar más en mi empatía, no entiendo, si yo veo la necesidad del otro, yo creo que la necesidad es todo lo que hace falta, no me doy cuenta de cómo una necesidad, él no la pueda, no puede ser un problema, y porque a veces hay necesidades que no son problemas, pero no, pero yo no me doy cuenta de eso, todo ese tipo de cosas es lo que tenemos que ver, lo que tenemos que seguir discutiendo, tenemos que seguir armando, este libro es lo que nos muestra, gente, tenemos que cooperar, pero también tenemos que competir, Barry, profesor, él nos dice, nos muestra, cómo, y les mostré, la parte más importante es que, realmente eso es lo que nos llama la atención, que tenemos que acordarnos, tenemos que acordarnos que, nada, es cierto, ninguno es el máximo, hay gente que trata de hablar, de que cooperan, 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 pero, los resultados que ellos obtienen, son mediocres, no saben competir, no saben pedir, no saben cuestionar, no saben trabajar, si hay gente que compite demasiado, los resultados que obtienen son mediocres, porque no saben obtener buenos resultados, no saben qué coordinar, ayudar a la otra persona, a que ambos ganen, y que ahí está, por eso, les recomiendo, en el libro mío, yo lo voy explicando, está todo, vamos a ir, estuvimos separando distintas partes, para que les ayude, a que vean el valor, si no lo tiene el libro, nunca temas negociar, por favor, en lo urgente, está en Amazon, busquen lo urgente, el libro, y participen, escríbanme, la gente que tiene el libro, puede entrar, a un, a una, a un lugar especial, donde, dentro del libro, están, todos estos, este, videos, tenemos videos, tenemos videos, de los distintos puntos, y cómo trabajar, y para bajas, este, varios elementos, varias hojas, que te van a ayudar, a negociar mejor, a prepararte mejor, el tema de, de las preguntas, etcétera, avanzando en esto, esto, yo creo que, estoy sincero, uno de los puntos, más importantes, que mentalmente, todo negociador tiene, hay mucha mentira, suena muy lindo, que yo venga y les diga, hoy tienes que cooperar, 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 es muy, es mentira, acuérdense de eso, sepan, competir, al nivel, que compiten, si competir, para vos, ir y ser agresivo, o agresiva, ir a insultar, ir y no manejar, las emociones, ir a intimidar, entendiste mal, el libro, anda a leerlo, de nuevo, anda a leerlo, fíjate, entendiste algo mal, competir, no quiere decir, ser una persona, ignorante, arrogante, y generar problemas, en toda, charla, competir, significa, prepararse, competir, tener una buena, una buena alternativa, competir, significa, tener objetivos, optimistas, pero justificables, competir, significa, tener, una buena argumentación, competir, significa, que yo le puse, el valor, que yo trabajé, para tener una oferta, porque no es tan fácil, tener una oferta, le puse el valor, trabajé, y cuando uno trabaja, con alguien, que la persona viene, y dice, bueno, mira, acá está, acá tengo el contrato, estos son los papeles, está esto, lo otro, trabajarías así, te haríamos esto, te haríamos lo otro, eso da gusto, eso da gusto, y uno se pone contento, cuando la otra parte es seria, y uno está siempre dispuesto, a pagar más, por la seriedad, a eso, los desafío, a eso los llamo, hay que trabajar mejor, tenemos que ver, los dos puntos, son fuertísimos, son muy importantes, son los dos necesarios, y ese es, el mensaje nuestro.